La verdad, pues muy contenta, bueno, de estar nuevamente en una lucha estrella, como muchos medios, ustedes ya saben que quien no tiene más de un mes de que las Amazonas estuvimos en lucha estrella, primero fue una campan para sacar a las ganadoras, ¿no?, para que fuera por ese campeonato universal, y luego en la siguiente semana fue otra lucha estrella de, pues, Jarochita contra Silueta, y ahora estar nuevamente en lucha estrella en menos de un mes, pues, muy contenta, ¿no?, muy contenta de este gran logro, de esta gran oportunidad, de esta confianza que nos tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos ahí gracias a la afición, gracias a las oportunidades que nosotras nos hemos ganado a base de la calidad y a base del gran espectáculo, pues, nos brindamos al 100 en cada función, y gracias a toda esa gente que votó y nos puso en la estelar. Estoy muy contenta, los nervios ya llegarán el día viernes, y lo que sí es que vamos a demostrar por qué las Amazonas merecemos ese lugar. Creo que más bien fue un golpe de suerte, este, lo que pasó, lo que le pasó a Silueta de poder, poderle ganar este lunes pasado a lluvia, y luego de ganarnos en un viernes a las dos, pues, bueno, yo creo que fue un descuido, pero ese descuido no va a volver a pasar, y yo creo que es suerte, entonces, este viernes no creo que la suerte la acompañe. Ya lo dijo Jarochita el viernes pasado, fue un descuido que tuvimos las campeonas y lo aprovechó, y yo creo que cualquiera hubiera aprovechado ese descuido, ya no va a volver a pasar. Hemos estudiado a Silueta, la teníamos de compañera durante mucho tiempo, ahora, bueno, ya es una Silueta renovada, renovada, este, la estamos conociendo como ruda, y este, y tiene experiencia y tiene mucho colmillo, pero no, como dijo Jarochita, este viernes la suerte estará con las campeonas. Pues el acoplamiento que tengo con Jarochita, la confianza y la comunicación, no la tiene ninguna pareja. Hemos demostrado que somos la mejor pareja dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y así va a ser por muchos años más, por mucho tiempo, así que eso nos hace una pareja muy peligrosa. Hay castigos que aún no han visto y los van a ver este viernes. Va a ser muy difícil esta, este, confrontación contra ellas, porque, pues sí, yo creo que Silueta decía que era yo la que quería algo a lo mejor personal con ella, y no fue así. Yo simplemente salí a ganarme un, este, un lugar para estar en esa final, por este campeonato universal, y pues bueno, yo iba a dejar demostrado que yo iba a ir por todo, ¿no?, para conseguir, este, coronarme campeona universal. Y, pues bueno, de ahí ella pensó que yo tenía algo en contra de ella personal, pero, pues creo que aquí, ya ha dicho en varias entrevistas que, que ella va, va sobre de mí. Y yo creo que, pues bueno, yo creo que tendrá que formarse, ¿no?, porque sí hay una rivalidad con Isis todavía, no ha culminado. Esperemos que con el paso del tiempo llegue esa, esa lucha que muchos nos preguntan, el duelo de máscaras. Y, pues bueno, yo creo que va a ser una, una lucha muy fuerte, muy recia, pero, pues, llevo a mi pareja, no voy sola. Entonces, si se meten con una, una chica indomable, se meten con las dos. Sí, por mucho tiempo más, ya lo dijo Jarochita, no va sola, yo no voy sola. Se meten con una, pues se meten con las dos, con las dos. Y aquí lo importante es que con una sola mirada, yo sé lo que Jarochita me quiere decir, y viceversa. Es decir, independientemente del resultado, yo creo que va a ser una gran satisfacción, nuevamente, de haber pisado la lucha estrella, y ahora, junto a mi pareja, pues bueno, muy contenta y agradecida por todas estas oportunidades que nos han brindado. Y también, ¿no?, a base de esfuerzo que las dos hemos, este, le hemos puesto empeño y ganas a esta dupla, tanto en físico, tanto en imagen, tanto en castigos. Y pase lo que pase, sea cual sea el resultado, somos profesionales, ya lo hemos hablado, nos adelantamos porque sabíamos que lo iban a preguntar. Este, pase lo que pase el resultado, llegamos a tener esos campeonatos con nosotras, pues bueno, yo creo que por eso hicimos la dupla, la dupla de las chicas indomables. Este, queremos seguir dando mucho de qué hablar, y pues bueno, yo creo que somos la mejor pareja, no creo, más bien somos la mejor pareja técnica, y pues muy contentas de ser las primeras campeonas nacionales de pareja, ¿no?, porque pues bueno, eso ya va a quedar para la historia y ya nadie nos los va a quitar. Estoy muy contenta, muy orgullosa de este viernes estar en Estelar, sé el compromiso que llevamos encima, y como dice Jarochita, sea cual sea el resultado, yo sé que será la mejor lucha de la noche. Las Amazonas hemos ido evolucionando, este, yo recuerdo, todo ha ido cambiando, ¿no?, la afición, las luchadoras de antes, este, todo, todo ha ido cambiando. Hemos dado el cien, estamos en el lugar que nos merecemos estar, y lo más importante, ¿no?, es que la afición responde bien, y pues no los vamos a defraudar. Este viernes verán que vamos a dar el todo, vamos a dejar el todo las cuatro Amazonas arriba del rey. Como lo dices, la afición, la que se da cita a la Arena México, nos aplaude, y hay veces que nos abuchea, pero es parte de, ¿no?, este, yo creo que estamos en el gusto del público, y ellos más que nada son los que se han encargado de que sean escuchados, que las Amazonas merezcamos un mejor lugar, y pues bueno, como lo acabas de decir, no hace falta que sea un evento especial, sino que ya se está viendo que también podemos estar un martes, un domingo, o un lunes en la Arena Puebla, o un martes en Guadalajara, también podemos llegar a una lucha semifinal, o a una lucha estrella, y eso es gracias a base de esfuerzo, sacrificio, disciplina de todas las Amazonas, a las oportunidades que nos brinda el Consejo Mundial de Lucha Libre, y por supuesto también a los aficionados, que ellos son los que nos apoyan. Todo es con calma, paso por paso, tiempo al tiempo, yo creo que llevo una rivalidad un poquito más larga con Reina Isis, este, por X razón no se pudo hacer esa lucha, pero yo creo que Silueta debe deformarse, porque primero voy a terminar una cosa, ¿no?, si es por ir por la máscara de Isis, pues ahí voy a estar, voy a estar picando piedra otra vez, y si ella dice que ya acepta, porque yo creo que anteriormente me tenía miedo, por eso no se dio la lucha, entonces ahora la voy a buscar y la voy a volver a corralar, a ver si no otra vez sale huyendo. Y si no, ¿por qué no hacerlo algo más interesante? ¿Por qué no, este, Jaruchita y Lluvia contra Silueta y Reina Isis? Si se animan, pues adelante, o sea, se creen muy confiadas, pero yo no vengo sola, no estoy sola, tengo a mi pareja, y lo vamos a seguir repitiendo, se meten con una, se meten con las dos. Lo dijo y lo hemos dicho, no estamos solas, ya se meten con una, se meten con las dos, y este viernes lo van a ver, en serio, no han visto castigos que este viernes las vamos a acabar, las vamos a acabar, ustedes lo verán. De hecho, sí, sí lo hemos hablado, sí se ha platicado, yo creo que ahorita las dos estamos muy contentas de estar en esta dupla, de ser las chicas indomables, uno tampoco puede decir que no, porque, pues, no sabe, ¿no? La vida da muchas vueltas, y, pues, bueno, ahorita decimos que no, y al rato van a decir no, que siempre no. Entonces, yo creo que ahorita estamos disfrutando, disfrutando este momento, disfrutando que somos campeonas, disfrutando las rivalidades que lleguen a presentarse. Bueno, yo creo que si ellas me nombran a mí, es porque ya hay un antecedente entre Isis y una servidora. Muchísimo antes de que se supiera que iban a ser lo de los campeonatos, pues, bueno, Isis y yo ya teníamos una rivalidad, el cual queríamos culminar, pero, pues, no se pudo, por X razón, lo vuelvo a repetir, pero en algún momento tenía que volver a reavivar, ¿no?, esa rivalidad. Yo creo que Silueta, pues, se le unió, yo creo que vio ahí una ventaja de decir que se le quería unir a Isis para poderme, cualquiera de las dos, desenmascarar, pero, pues, bueno, yo creo que les he demostrado que también puedo, puedo con una por una, pero, pues, ahora que tengo a mi pareja, yo creo que ya, este, lo vamos a seguir repitiendo, se meten con una, se meten con las dos, las decisiones que se tomen, si seguimos como pareja, pues, bueno, este, Lluvia y yo lo vamos a dar a conocer, si ella en algún momento tal vez llega a cambiar de bando o simplemente llega a hacer otra facción, pues, bueno, se habla y yo creo que no habría ningún problema, las dos somos profesionales y, pues, bueno, cada quien va a buscar un crecimiento profesional, entonces, por el momento yo estoy muy contenta, estoy contenta en el bando técnico y, pues, en la dupla en la que estoy. Me sorprendió mucho lo que dijo el profesor Satánico, para mí fue un gran honor que él me tomara en cuenta para esas, esas infernales que él quisiera, pues, hacer. Este, yo digo, bueno, el pasado pisado, el futuro es incierto, yo vivo el presente y hoy por hoy somos la mejor pareja, estamos en uno de nuestros, de nuestros mejores momentos, hemos demostrado que somos la mejor pareja que existe dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, este, no sé, más adelante pueden pasar muchas cosas, pero me gusta vivir el presente y hoy por hoy estoy bien con Jarochita, somos las chicas indomables y, pues, nos estamos preparando para este viernes. Sí, hay muchas, este, o más bien faltan muchas, este, rivalidades, de mi parte, yo creo que también yo voy a estar de acuerdo que hay otros campeonatos por los cuales nos gustaría, este, disputar, o sea, quién no le gustaría ser campeona mundial, campeona nacional, el que trae reina Isis, hay máscaras, hay cabelleras, o sea, todavía esto no acaba y seguiremos trabajando arduamente, este, día, noche, este, físico, innovando cosas para seguir en el gusto del público, seguirnos manteniendo en esta misma línea en la que estamos para que no nada más nos tomen en cuenta en eventos, este, grandes, ¿no? También sea en eventos de un domingo, este, familiar, ya sea en Puebla, que también, o sea, que ya sea de cada ocho días, de cada semana, que las amazonas lleguen a la lucha semifinal y no nada más esperar a un evento grande. Yo creo que las amazonas vamos a seguir dando de qué hablar, no nada más en el mes de agosto, este, vamos a seguir entregándonos como hasta el día de ayer que dimos de todo, agradecerle al público que gracias a ustedes estamos en el lugar que nos merecemos, el público fue el calzo a la voz, donde las amazonas nos merecíamos un mejor lugar, así que bueno, las oportunidades nos llegaron, pero fue gracias a nuestra calidad, a nuestra entrega en el ring, y pues así vamos a seguir echándole muchísimas, muchísimas ganas. Yo creo que siempre lo dije, las que estaban en votación, pues la verdad, todas esas parejas pues son muy fuertes, y yo feliz con la que quedara, ya había enfrentado yo a Dalis, bueno, habíamos enfrentado más bien ya a Dalis y a Báquer, a puerta cerrada, también fue por los campeonatos, ya habíamos enfrentado a Silueta con Amapola, también por los campeonatos, bueno, esta vez le cambiaron la pareja, y ya después, bueno, a Marcela, yo nada más tuve la oportunidad de enfrentarla una vez, creo, pero yo creo que todas las amazonas, cualquier amazona que haya quedado, haya ganado, yo pues más que feliz, y pues bueno, yo no tenía como quien dice favoritas, yo nada más con saber quiénes eran las retadoras, para prepararme, concentrarme, y empezar a ver castigos, para poder rendir a la pareja que haya quedado. Bueno, siempre he dicho que las campeonas estamos listas y preparadas para la pareja que ganara, en lo personal, lo dije desde un principio, me hubiera gustado enfrentarme a las estandartes, la gente fue la que decidió, es Dark Silueta y Reina Isis, y adelante, este viernes vamos con todo, será la mejor lucha de la noche, las cuatro vamos a dar un gran espectáculo. Estas oportunidades que me han brindado, y llegar a otro aniversario siendo doble campeona, pues bueno, muy feliz y muy agradecida. Lo vuelvo a repetir, esa base de lo que dije, de disciplina, constancia, sacrificios, la verdad, entrega de todas, porque tanto ruedas como técnicas, pues bueno, muy motivadas por seguir en el gusto del público, y pues ahí está el resultado, ¿no? El trabajo que se ha hecho durante años, no nada más en este tiempo, sino durante años, de que las Amazonas siempre se han entregado, y hasta ahora que se está reconociendo su trabajo, pues bueno, y ser parte de este proceso que ellas hicieron, pues feliz, ¿no? Feliz de estar dentro de las Amazonas, pertenecer dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues bueno, ser una amazona, ¿no? Porque pues, ¿quién no? ¿Qué luchadora no quisiera ser ya este, dentro, ser parte del elenco? Entonces, pues muy contenta, ¿no? Muy contenta de, de tanto que han hecho, y pues bueno, uno no puede bajar la guardia, y tiene que seguir echándole muchas ganas. La verdad, muy contenta, antes del homenaje, fue una semana llena de, de muchos sentimientos, este, estaba ansiosa, ya me urgía que se llegara esa noche, se llegó el día más esperado para toda la dinastía, y más para mi papá, agradecida con el Consejo Mundial por tan merecido homenaje, ¿y qué te digo de este viernes, no? Estelarizar, vamos a exponer nuestros campeonatos, que tanto trabajo nos ha costado, este, pero lo he dicho, somos una pareja, que nos conocemos, también, estamos muy acopladas, y eso nos ha hecho una pareja de peligro. Yo creo que, eh, eso se está viendo, o más bien se vio desde, desde la campal, desde que, estábamos, este, las parejas buscando hacer, eh, finalista, yo creo que ahí se vio, ¿no? La coordinación, tal vez en el equipo fue nada más los colores, pero la máscara sí fue, desde un principio mitad lluvia, mitad jarochita, y en la, y cuando fue para los campeonatos, eh, ahí se vio ya la coordinación, ¿no? De, de los equipos y la máscara, entonces, eh, yo creo que hemos dado, este, un buen sabor de boca, eh, yo creo que las personas que decidieron hacer estos, este, estas duplas, nunca se imaginaron que Jarochito y Lluvia iban a dar mucho de qué hablar, eh, no solamente luchísticamente, sino, este, físicamente y con vestuario, eh, poco a poco, cada que nos presentamos, hemos dado, este, una grata sorpresa al público, de, de los equipos, eh, y este viernes no va a ser la excepción, que ya tenemos nuestro, nuestro vestuario, ya tenemos nuestra presentación, y, pues, bueno, se van a llevar una, una grata sorpresa. En mi caso, yo creo que Jarochita me ha transmitido como la confianza, le tengo la confianza como para decirle una idea, no es así como que, ay, quisiera yo decirle, o sea, me ha dado la confianza y viceversa, igual cuando ella tiene una idea, me la dice, no hay problema aquí, somos las dos, las dos opinamos, hay mucha comunicación, este, yo siempre me considero una técnica nata, Jarochita tiene ese lado rudo, todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Creo que estás en el bando equivocado, se lo dicen a Jarochita, y me ha transmitido eso, ¿no? El gritar, el, luego me dice, báilale, que no sé qué, ¿no? Y este, la verdad, yo estoy muy contenta, con ella, creo que estamos en uno de nuestros mejores momentos, hemos dado mucho de qué hablar, y pues espero seguir así, ¿no? Retener nuestros campeonatos, sea cual sea resultado, pues vamos a ser, eso sí, las chicas indomables por siempre. Y nada más gritar ahí, salida del ring, sino también detrás del escenario, ya nos pasó. Sí, me hizo gritar, el viernes pasado me hizo gritar, casi casi me hace bailar ahí, carabeta patio. Yo digo que este, que las estandartes siempre van a tener un lugar, porque son la, son el claro ejemplo de lo que nosotras queríamos hacer también, ellas pusieron el ejemplo, y pues bueno, nosotras de ahí nos basamos, yo creo que, que todo llega en su momento, y pues bueno, tarde o temprano, así como nosotras estamos en, en este momento, lo estamos disfrutando, vienen nuevas generaciones atrás de nosotras, y tenemos que, que hacer lo mismo, ¿no? Que están haciendo Marcela, que está haciendo Amapola, dejar un legado, nosotras también es lo que, lo que vamos a hacer, es lo que yo he aprendido, ¿no? Este, ver el, ver el ejemplo que ellas están poniendo, de dejar todo arriba del ring, hasta el último minuto, y pues bueno, ellas, este, yo creo que se deben, de sentir como, orgullosas de que, esta nueva generación, va por buen camino, porque, llevan un buen ejemplo, entonces yo creo que, ese ejemplo también lo tenemos que dejar, para las generaciones que vienen atrás. Las estandartes, ya tienen su lugar, este, yo siempre he dicho, Marcela es un gran ejemplo, de una luchadora completa, 100% profesional, y bueno, como dice Jaroshita, todo tiene un momento, todo tiene un tiempo, así como nosotras ahorita estamos disfrutando, pues es un momento, las estandartes disfrutaron, ¿no? Tantos aniversarios, este, la diferencia es que ahora, pues vamos en la estelar, ¿no? Pero es gracias al público, gracias al rendimiento de las amazonas, y así como ellas, dan paso a nuevas generaciones, pues en su momento, Jaroshita y yo, vamos a dar paso a nuevas generaciones, sabemos que detrás de nosotras van a venir jovencitas, ¿no? Que a lo mejor ahorita, tienen 12, 15 años, y este, y tenemos que abrirles paso, ¿no? Porque eso es el ejemplo que nos están dando las estandartes ahora. Es la verdad del principio, porque, bueno, tantos años, tantas décadas que luchando por, por tener este lugar, y ahora conseguirlo, no vamos a bajar la guardia, al contrario, vamos a, a seguir dando de qué hablar todas las amazonas, este, aunque ustedes no sepan, pero cada quien, por su cuenta, pues bueno, entrena, en mi caso, con, con lluvia, pues bueno, estamos en comunicación por, por WhatsApp, eh, ideas, castigos, innovándonos, y yo creo que, que sería, este, como conformarse, ¿no? Es decir, ya nos dieron un mes, ya estuvimos en lucha estelar, ay, bueno, ya cumplimos el objetivo, y no, el objetivo, este, bien dicen que, no es, este, es mantenerse, para poder seguir en, en lugares estelares, ¿no? Yo creo que, que no nada más en lugares estelares, en eventos importantes, sino también, en, eventos de domingos, en eventos de lunes, en eventos de martes, este, que siempre estén las amazonas, ¿no? Y también, hay veces que vamos a, a luchar, este, fuera, y por qué no también llegar a una lucha semifinal, yo creo que este trabajo no se ha acabado todavía, porque todavía faltan, por hacer más rivalidades, eh, yo creo que cada una tiene hambre de seguir triunfando en esta, en este hermoso deporte, que es la lucha libre, y pues bueno, esto apenas está empezando, así que, yo creo que, si, ponen mucha atención, las amazonas no se conforman, y aquí es un claro ejemplo, ¿no? Por algo, en menos de un mes, volvemos a, a estar en lucha estrella. No nos vamos a conformar solamente con el mes de agosto, queremos, este, demostrarle a la gente, ¿no? Que podemos estelarizar lunes Puebla, martes Guadalajara, ya lo mencionaste, en el ámbito independiente también, yo he ido a funciones donde, desde, donde, desde la primera lucha hasta la estelar es de puras mujeres, y el, el lugar donde hacen se llena, o sea, la gente responde, le gusta la lucha de amazonas, ¿sí? Y este, y por qué no algún día el Consejo Mundial, ojalá haga una función, ¿no? Donde, donde la primera hasta la estelar sea de mujeres, puede ser, quién sabe, pero sí, es el principio, es el principio, y le vamos a echar muchas ganas, la lucha ha evolucionado, las amazonas, pues, digo, ve el, el, el físico, ve la presencia, ve los equipos, todo, todo ha ido evolucionando.